Amigos, Hamer Morales ante Juan Carlos Sandino de la siguiente pelea, aquí desde el gimnasio Nicaragua, llevándole a todos ustedes este primer asalto, buena izquierda, derecha ahora de parte de Juan Carlos Sandino de Masaya, bravo este chavalo de Ciudad Sandino, va, se pueden rebañar, así que este es el primer asalto amigos, tremenda pelea, la que estamos presenciando aquí, sigue trabajando a la izquierda ahí, el caso de Juan Carlos Sandino ante Hamer Morales, otra vez a la derecha ahí, al hombro izquierdo de Juan Carlos Sandino, Hamer Morales, amigos, y que es del gimnasio Nicaragua para llevarle a todos ustedes este evento boxístico aquí, saludos a Juan Ramírez, izquierda de Juan Carlos Sandino, muy bien, bárbaro, Valde Masaya ante Hamer Morales, el próximo sábado pelea Román González, ante el gallo Estrada, el chocolatito, se mueve muy bien para atrás, el caso de Juan Carlos Sandino ante Hamer Morales, muy interesado amigos, este primer round, segundo round, muy bien, segundo round, como dice don Onofre Ramírez, mi tío, así que Hamer Morales, el que tiene la camisa blanca ante Juan Carlos Sandino, el que tiene la camisa blanca es de Ciudad Sandino, buena izquierda, oye, buena mano de parte de este muchacho, de Hamer Morales, también el de Masaya es bueno, oye, vean que, oh, bárbaro, muy buena mano esa derecha ahí de Juan Carlos Sandino a Hamer Morales, ha hecho media la humanidad de Hamer Morales, el de Ciudad Sandino, buena izquierda de Juan Carlos Sandino, que bárbaro, me encanta, me encanta la forma de cómo le ha conectado a Hamer Morales, no es que yo vaya en contra de Hamer, estoy hablando de la calidad boxística de este muchacho de Masaya, buena derecha de Hamer Morales, bárbaro, buena mano ahora de parte de Hamer, vean cómo le ha conectado, oh, bárbaro, bárbaro, Hamer también, a Juan Carlos Sandino en este segundo round, vamos, le dice, vamos abajo, vamos abajo, le dice a su entrenadora, izquierda a Hamer Morales, le dice, los dos se han conectado, viene izquierda ahora de Juan Carlos Sandino, amigos, izquierda de Juan Carlos Sandino a Hamer Morales, ahí vieron, eso me gusta, el árbitro se tiene que mover, eso me encanta, a mí me gusta eso, se mueve para dejarlo ver a uno al momento de que estamos narrando la pelea, derecha, derecha izquierda, de Juan Carlos Sandino a Hamer Morales, vaya, Juan Carlos Sandino, derecha de Sandino a Hamer Morales, derecha al hombro izquierdo de Juan Carlos Sandino de parte de Hamer Morales, bien regresado en este segundo round, vamos al último round, ahí está Hamer Morales de camisa blanca y Juan Carlos Sandino de Masaya, está de azul y blanco, también azul y blanco, el que tiene careta roja, que es Hamer Morales, pero luego aquí tenemos más colorido para Juan Carlos Sandino, está atacando el caso de Hamer Morales, amigos, una izquierda de Juan Carlos Sandino ahí a Hamer Morales, dice el árbitro, sepárense, 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 le dice, mierda de Juan Carlos Sandino, le votaron al protector Bucala a Hamer Morales y se lo van a colocar, amigos, bueno, 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 y en las acciones. Ha cuidado con la cabeza, le dicen a Juan Carlos Sandino de Masaya, que estamos aquí desde el Ignacio Nicaragua, amigos, con Don Onofra Ramírez, ya está. Oye, bárbaro, tremenda derecha de Juan Carlos Sandino, amigos, a Hamer Morales. Ya veo con la cabeza, ahora le dicen a Hamer Morales. Buena, derecha en ganchito ahí de parte de Hamer Morales a Juan Carlos Sandino, ahí está un amarre, cuidado ahí. Derecha ahí al hombro izquierdo de Hamer Morales de parte de Juan Carlos Sandino, izquierda ahora de Juan Carlos Sandino, amigos. Excelente, muy buena mano derecha ahí de Juan Carlos Sandino, amigos, a Hamer Morales. En la pelea a punto de finalizar. Finalizado, amigos, este combate. Buena pelea, buena pelea, amigos, buena pelea. Bien, va a agarrar el fallo. Victoria, amigos, para Hamer Morales, gran pelea también para Juan Carlos Sandino, que les digo, fue una tremenda pelea. Es caballeroso, ¿verdad? Juan Carlos Sandino y Hamer, victoria. Muy bien para este muchacho.